Hola, y ahora lo que vamos a hacerle a Pau es un velo de novia. Un velo de novia es un tratamiento corporal en el que hacemos una exfoliación completa para retirar célula muerta y después aplicamos una mascarilla que es súper hidratante y queda también la piel muy suave. Esto es recomendable para cuando te vas a casar o cuando quieres consentirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!